Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de razones trigonométricas donde se involucran dos triángulos rectángulos, el cual dice lo siguiente Laura debe calcular el ancho de un río y la altura de un árbol que está en la orilla opuesta acá tenemos el árbol y acá está el río para ello se sitúa en la orilla del río, en este caso en este vértice y observa la copa del árbol con un ángulo de elevación de 51 grados a continuación se aleja 26 metros, o se retrocede 26 metros y ve nuevamente la copa del árbol con un ángulo de elevación de 27 grados entonces acá tenemos los datos, ya tenemos la gráfica sabemos que el ancho del río no lo conocemos, por tanto lo vamos a tomar como X y la altura tampoco la conocemos, lo vamos a tomar como H ahora vamos a identificar cuál razón trigonométrica es la que nos funciona para resolver este problema en el primer caso, para 52 grados, tenemos lo que es la altura y el ancho de río la altura para nosotros en este caso, que está al frente, sería el cateto opuesto entonces tenemos cateto opuesto y la X, que en este caso es el ancho de río sería lo que es el cateto adyacente por tanto, la razón trigonométrica a emplear será la tangente entonces hacemos lo siguiente, la tangente de cuál ángulo del 51 am de 51 grados es igual a quién al cateto opuesto, que en este caso es la altura, sobre el cateto adyacente, que en este caso es la X de aquí vamos a despejar lo que es la altura, entonces nos queda que altura es igual, esta X que está dividiendo pasa a multiplicar a X por tangente de 51 grados encierro esto, y esta va a ser mi primera ecuación ahora procedo con el otro ángulo de 27 grados tengo por acá, tangente de 27 grados va a ser igual a quién? al cateto opuesto, que en este caso vuelve a ser la altura sobre el cateto adyacente pero el cateto adyacente en este caso es la suma de estos dos o sea que me toca colocar acá, 26 más X despejo tal como lo hice en la primera ecuación, lo que es la altura entonces me queda aquí, H es igual eso que está acá abajo, dividiendo pasa al otro lado a multiplicar entonces lo coloco entre paréntesis, me queda 26 más X que multiplica a la tangente de 27 grados empleo la ley distributiva y me queda entonces que H es igual a 26 tangente de 27 grados listo, ya tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2 estas ecuaciones las voy a volver a escribir a un lado de esta pantalla y empleando el método de igualación soluciono esto igualando las H entonces en la primera ecuación tengo que H es igual a X que multiplica la tangente de 51 grados y esto lo igualo con la otra H que es igual a 26 tangente de 27 grados más X por tangente de 27 grados a mi me disculparon un poco los números apenas estoy aprendiendo a utilizar esta tableta digitalizadora bueno paso las X para el lado izquierdo entonces me queda aquí X por tangente de 51 grados esto que estaba sumando lo paso acá a restar entonces me queda X por tangente de 27 grados esto lo igualo al 26 tangente de 27 grados ahora que hago esta X y esta X que está acá las voy a sacar que es lo que conocemos como factorizar la X me queda todo eso adentro tangente de 51 grados menos tangente de 27 grados esto va a ser igual a 26 tangente de 27 grados ahora que más hago esto que está aquí está multiplicando la X y como necesito despejar la X entonces mando esto para el otro lado entonces me queda 26 tangente de 27 grados y debajo me va a quedar esto tangente de 51 grados menos tangente de 27 grados ahora utilizo la calculadora para hallar este resultado entonces vamos a colocar los valores 26 por tangente de 27 grados como acá me abro un paréntesis pues cierro este paréntesis dividido abro un paréntesis que me va a cobijar todo lo que está acá abajo tangente de 51 grados cierro el paréntesis de este 50 grados menos tangente de 27 grados cierro otro paréntesis que corresponde a este 27 grados y me falta otro paréntesis que cierre el que comenzamos lo que era el fraccionario en este caso el denominador de ese fraccionario lo doy igual y tengo que ver que en este caso X es 18,26 vamos a trabajar con dos decimales como después del 16 y un 3 pues no hay necesidad de cambiar nada 18,26 bueno ya tenemos lo que es el ancho de arriba ahora con este valor calculo lo que es la altura del árbol utilizando la ecuación número 1 por tanto utilizo la primera ecuación que es H igual a X que en este caso es 18,26 que multiplica a tangente de 51 grados aprovecho que yo hasta lo tengo aquí y coloco ANS por la tangente de 52 grados cierro acá el paréntesis y lo doy igual esto me da 22,55 como después del 5 y un 3 pues no, no aproximo más 22,55 de esta manera hemos terminado el ejercicio determinamos lo que es el ancho del río y la altura del árbol espero les haya servido el video hasta una próxima ocasión